Vamos a conectar con el buen amigo Danilo Severino. El sector agropecuario, esencialmente la dirección del AMPA, la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, AMPA. AMPA con N, Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios. Ha estado demandando desde mayo pasado, abril, abril de este año, al gobierno reponer una gran cantidad de profesionales que ellos mismos denunciaban, fueron cancelados, y yo tengo una lista por lo menos de 439, oigan bien el número, tengo una lista de 439 profesionales de la agricultura que han sido destituidos. Hicieron una reunión el pasado viernes, no tuvimos la oportunidad de sacar al aire al presidente del órgano del AMPA, Danilo Severino, porque se nos agotó y teníamos un programa muy complicado el viernes. Y con el presidente tomaron decisiones importantes que yo quiero que Danilo nos las refresque respecto de los cancelados. El presidente atendió el llamado del sector agropecuario, tengo entendido que el ministro de Agricultura, Limber Cruz, también estaba en la reunión, Danilo nos corregirá en un momentico, pero qué bueno que ese tema está en proceso de ser salvado. Tenemos ya, Danilo, Danilo Severino, buenas tardes, patrón, ¿qué tal? Danilo. Prenda su micrófono porque creo que el suyo está apagado, Danilo. Buenas tardes, Danilo. Chequeamos a ver si tiene sonido. Muy buenas tardes, ahora sí, patrón. Bien, te decía que te agradezco la oportunidad que nos da para llegarle a los profesionales agropecuarios, a los productores y al país. Mira, Ángel, nosotros saludamos esa decisión del presidente que después de nosotros asistir el 28 de abril al Palacio Nacional masivamente y ahora el 4 de octubre bajo un aguacero intenso durar más de cuatro horas frente al Palacio, el presidente escuchó nuestros reclamos y nos convocó el 14 de octubre. El 14 de octubre estuvimos en el despacho del presidente una comisión de tres dirigentes, Ramón Mejía, secretario de Asuntos Laborales, el presidente de los médicos veterinarios que les habla. Allá, ahí, le presentamos la problemática al presidente de la República. Principalmente, le presentamos el problema que tenemos de 790 técnicos que están para pensión y que para nosotros es una necesidad porque son técnicos que tienen problemas, pero también 615 para modificación de acápice, que son compañeros que tienen un salario de 8, 12, 15, 20 mil pesos. Y le planteamos la categorización de los compañeros de medio ambiente que son 420 profesionales que a la fecha no se han categorizado, pero le planteamos el nombramiento de 300 técnicos que están contratados y al día de hoy esos compañeros prácticamente están paralizados y son jóvenes que trabajan en áreas estratégicas. Tratamos otros puntos con el presidente, ya asuntos reivindicativos, pero los principales puntos están ahí concentrados. El presidente de la República nos recibió en un ambiente de mucha armonía y en ese encuentro con el presidente, en ese encuentro estaba su asistente personal, Miguel Vázquez y los tres dirigentes. Y el presidente nos escuchó detenidamente y al finalizar, el presidente llegamos a la conclusión donde él autoriza a que cesen las cancelaciones en las instituciones del sector agropecuario, principalmente en agricultura y el IAD, donde más profesionales agropecuarios han sido cancelados. Se le entregó también la relación de los cancelados que le entregamos ya físicamente que los compañeros que han presentado y han entregado sus documentos de cancelación alrededor de 600, pero estimamos que las cancelaciones andan por las 800 compañeros porque hay algunos que están en proceso, pero ya ha trabajado completamente ahí 600. también el presidente se compromete a pensionar a los compañeros cancelados que están en proceso de pensión, es decir, que califican para una pensión, no que están en proceso, que califican para una pensión, un cancelado y califican para una pensión, el presidente se comprometió con nosotros a resolvernos esta situación, pero también algo importante es que el presidente abre una mesa de diálogo en el Palacio donde se responsabiliza Miguel Vázquez. Este viernes 22 tenemos un encuentro en el Palacio donde vamos a seguir discutiendo los problemas que son muchos problemas que tenemos, pero principalmente nosotros nos enfocamos en las cancelaciones y en las pensiones y en la categorización. Dime. Seberino, yo lo felicito porque realmente ese es el rol del liderazgo gremial, ese rol que usted acaba de describir en estos tres aspectos que ha definido tanto en la reposición o análisis de la posible reposición de los que estén aptos para reponer de los cancelados, los que están listos para pensión y mejorar la situación de los que están por debajo del salario que establecieron para el sector agropecuario para el profesional agrícola, es un ingeniero, un ingeniero no puede estar cobrando ocho mil pesos, carajo, pero eso es increíble, pero como que un ingeniero, por eso lo cobra cualquier barrendero en un ayuntamiento y que un ingeniero esté cobrando ocho mil pesos, es una vagamundería, entonces, yo lo felicito, Danilo, ese es el rol, y qué bueno que el presidente lo entendió. Así es, nosotros estamos muy esperanzados de que el presidente está en sintonía con los profesionales agropecuarios y nosotros, Ángeles, manifestamos que nosotros los profesionales agropecuarios todos estamos en la disposición y estamos integrados al trabajo productivo, pero que hay un ambiente donde los compañeros profesionales agropecuarios viven que no es posible laborar y es que tú no puedes estar seguro si va a cobrar porque te han cancelado. Mira, ahora mismo yo estoy aquí y me llama la compañera María Sierra que trabaja en un programa de vuelto y el compañero Martínez, Rafael Martínez, que ellos creen que están cancelados porque no puede ese ambiente de incertidumbre. Ellos andan desesperados y nerviosos ahí hay como 300 profesionales agrícolas, mujeres profesionales agrícolas que están canceladas y la mayoría son PRDistas, el PRD debe hacer una protesta quemando goma ahí frente al palacio. Sí, tú sabes, tú sabes, más de 70 mujeres es solo en agricultura. Pero es una locura. eso, eso no es posible que se dé donde las mujeres son, son una heroína que estudian con muchos sacrificios. Si los hombres estudian agronomía por las mujeres hay que premiar y condecorarlas. Además, el trabajo en el campo es un trabajo duro, Danilo. imagínese que es duro para nosotros los hombres, imagínese para una mujer trabajando en el Tetelo el Sol. Oiga, esto es duro, eso no es como Lea sentada en aire acondicionado aquí con un traje de ejecutiva, no. Mira, Ángel, hay un problema. Hay un motor huyendo entre los montes sola. Usted la ve en un D50 de esa vaina grande, pero ven acá. Mira, Ángel, yo quiero aprovechar para señalar a lo que se lo dijimos al presidente. ¿Tú crees que es posible que de los teños que trabajan en los invernaderos el 90% está cancelado en Ocoa, en Contanza y en Jarabacoa? Eso es gravísimo. Y el presidente tiene que poner atención. Se están despachando productos desde la oficina sin ser supervisados. Si eso continúa así, pues van a devolver una serie de contenedores y van a poner en riego las exportaciones del país. Las exportaciones están en riego y el presidente está consciente de los controles fitosanitarios de los aeropuertos. ¿Qué ha pasado? Bueno, siguen cancelados. Yo espero que ahora los técnicos, tenemos varios técnicos cancelados en diferentes puntos cuarentenarios y espero que ya con la disposición del presidente se corrija esa anomalía porque un país amenazado por plagas y enfermedades entonces tú cancelando a los que son responsables de realmente para que eso no suceda, que son la primera la primera barredra fitososanitaria. No puede continuar compañeros que se le adeudan cuatro meses, dos meses a los que trabajan en los programas de fitososanitarios, a los compañeros Megaleche que es otro programa que está atrasado ya con seis meses entonces están trabajando a media porque un incentivo que le da para pagar el combustible no se le da están usando su combustible pero no le dan para el combustible entonces eso el presidente ya lo sabe y yo estamos esperanzados que se tomará lo que se tomará apostemos a eso gracias Severino gracias Danilo lo felicito ese es el rol que tiene que jugar el liderazgo gremial el que está jugando usted en este momento y que bueno que el presidente ha tenido oídos para oír felicitamos al presidente de la república lo felicitamos y que cuente con nosotros que nosotros contamos con él gracias Danilo